Hoy que estás espléndida y que todo lo iluminas Demos un paseo, vuelta por el universo Pide algún deseo Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes Tumurencias, vuelta por el universo Cada vez más lejos Música Entre planetas navegan Atentos a un sonido Que no cesa Vuelta por el universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo Alto, cada vez más alto Vuelta por el universo Universo, todo ilumina un amor Universo, cada vez más lejos Universo, todo ilumina un amor Universo Universo, todo ilumina un amor Universo, todo el cielo Universo, todo el muro Alto, cada vez más alto Alto, cada vez más alto Cuenta por el universo Tu ilumina Cuenta por el universo Cada vez más alto Cuenta por el universo Tu ilumina Cuenta por el universo Cuenta por el universo Cuenta por el universo